Por ahí viene el fuego que te devora, por ahí viene el fuego que te devora El tiempo de sequía y esto empeora, tú se mereces pero ya Dios implora El fuego que vino esto no volvora, el fuego que vino, señor esto no te jora Levantate, se quema la tonestora, levantate, se quema la tonestora Por ahí viene el fuego que te devora, por ahí viene el fuego que te devora Y le va a ir a ir a la tonestora, todos los vecinos mirando llora En temperación angustiana y abuela con el cola, en temperación angustiana y abuela con el cola Levantate, se quema la tonestora, levantate, se quema la tonestora Por ahí viene el fuego que te devora, por ahí viene el fuego que te devora Tan dulce parece y se incomoda, la humilde casa mira se desmorona Vamos a recortuirla para ante la tonestora, vamos a recortuirla para ante la tonestora Levantate, se quema la tonestora, levantate, se quema la tonestora Por ahí viene el fuego que te devora, por ahí viene el fuego que te devora ¿Tú querías plena? ¡Oh, mamá! ¡Chávera, chávera, chávera, chávera! ¡Ocho rey! ¡Cesas tercero! ¡Mayor! ¡Viva, chávera, 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 chávera! ¡Viva, chávera, 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 chávera! ¡Viva, chávera, 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 chávera! ¡Viva, chávera, 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 chá Se devora ¿Qué? ¿Qué, qué? ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere!